Y ahí es donde te comeré la polla. Y si crees que me has amado lo suficiente, espera volver a Argentina, tío, y verás lo que es el amor verdadero. Ay, no sé si es trincar de la calentura. 12 y 53, muy bien. Bueno, momento de despedirnos ya. Está terminando el Queridos Humanos del día de hoy. Sí, tenemos algunos consejitos de He-Man. Chicos, si se puede avisar, avisen. Porque a veces cada uno está en la suya. Sí, nada, bueno. A veces cosas que quería decir a Leary, a veces otras cosas que no. Tenemos algunos consejitos de He-Man para cerrar este martes hermoso. Mañana es miércoles, último día de la semana. Yo les dije, por una cuestión de mi religión y mis creencias, mi educación y mi construcción, debo faltar jueves y viernes. ¿Ah, sí? Sí. No es así, igual creo que no tenés que comer carne. Porque no se nos permite usar tecnología. No, no, no. Están equivocados de religión. Entonces, porque es viernes santo y no permiten las tecnologías. Jueves santo. Y viernes estás acá. Santo, jueves. Hacemos programón. Sí. No, no, necesito que me destraben el pecho. Me comí una crepa, estoy que no puedo. Voy a molir. Agua, agüita. Necesito que me corten acá y me abren el pecho. Come muy rápido, porque come de ansioso para salir al aire. Estoy hecho verga. Nosotros te cubrimos. No estoy bien. No pasa nada. Bueno, a ver los consejos de He-Man para cerrar hoy. Por favor. Hoy, Fran fue obligado a jugar un peligroso juego con el maestro de los juegos. Ese hombre, Manu, quería ganar todo el tiempo, pero se molestó cuando perdió y dijo que no era justo. Jugar es divertido, pero hacer alarde por ganar o llorar por perder estropea la diversión. Como consecuencia, nadie querrá jugar con ustedes. Claro. Siganme consejos. Sean buenos ganadores y buenos perdedores. Así disfrutarán más sus juegos, al igual que sus amigos. Buena suerte y adiós. Ey. Me gustó. Sí, siempre este... ¿Cómo se llama este? Orco. Orco. ¿Qué era? Orco tiene como unos más elaborados. Sí. ¿Viste? Más largos. Otro guionista. Está muy bien, es verdad. Hay que aprender a ganar y a perder. Hay que aprender a competir de forma sana. Es verdad que hay muchos niños y niñas que no... Se frustran. Que se frustran muy rápido, ¿viste? Se ponen locos, gritan, se ponen todo rojo. Es como que decís, che, para, divertite. Y eso está muy heredado de los padres. Sí, también. Muy, por supuesto. Lo competitivo, ¿viste? Padres competitivos en general, niños muy competitivos. Hay que desde el principio generar más disfrute por el juego y menos por ganar o perder el resultado. Totalmente. A ver, otro consejo de los que nos dejaba He-Man en los 80. A ver. Recuerden, niños, los motochorros se mueven de a dos en una sola moto. Por eso, cuando veas dos individuos arriba de una moto, llama a la policía y diles que los viste robando. No, no, no. Es mejor prevenir que curar. No, no, no. Esto es prejuicio. Un montón. Es prejuicio absoluto. Es prejuicio absoluto. Está muy mal. Paranoia. Paranoia. Pero además no lo vio choreando ni siquiera. Lo vio arriba de una moto. No, y además me imagino por la ciudad. Ya lo denuncia. Con la cantidad de motos que te pasan por la izquierda o por la derecha, te la pasás llamando a la policía. Buscado otro, uno más constructivo, uno más copado. Que nos deje algo lindo. Tiene que tener, a ver. A ver. Recuerden niños, en la vida real no hay superhéroes. Por eso, en cualquier momento te meten caño. No. No, bueno. Está paranoico hoy. Es una temática. Sí, sí. Es una época que el tránsito jimó. Porque antes ya había hecho uno de estos que era, enlístate en la policía. Sí, sí, sí. Está medio pato bull, Risto. A ver. A ver, último, para que mejore, para que levante. En el capítulo de hoy aprendimos que las orgías son extremadamente divertidas. Pero recuerden, ahí sí que vale la pena usar preservativo. No, no. Ahí sí no. Ahí sí no. Ahí sí no. He-Man. Siempre. Siempre. ¿Qué le pasa, boludo? He-Man. ¿Dónde está nuestro He-Man? Siempre, He-Man. Siempre. No, He-Man. Siempre. ¿Eh? ¿He-Man? Siempre usen preservativo. Siempre usen. Siempre. ¿De qué trataba ese capítulo? No sé. ¿De qué trataba? Hay que ver el capítulo ese entero. Porque dice que son extremadamente divertidos. Bueno, nos vamos, nos vamos. Nos reencontramos mañana a las 10 con más queridos humanos. Muy lindos. Pásenmelo después. ¿Qué pasa, boludo? Sí, no sé. Me hace doler, me hace doler. 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 ¡Abracitos!